¿Cuál es la definición de COVID persistente? No pueden explicarse por otra patología porque no podemos confundir el COVID persistente con las secuelas del COVID. Los pacientes que han estado graves e ingresaron a una unidad de cuidados intensivos tienen secuelas especialmente respiratorias, sensación de agua al caminar, tos, tienen problemas neuromusculares de movilidad y eso no es un COVID persistente, eso son secuelas del COVID. Hay que distinguirlo perfectamente bien. En general afecta entre el 10 al 15% de los pacientes con COVID, mucho más frecuente de los pacientes con COVID graves, pero no queda excluido ninguno, incluso se están describiendo casos en niños. Y la cantidad de síntomas afecta a todos los órganos de la economía, siendo una serie de síntomas bastante inespecíficos y poco medibles, que es lo que hace difícil el diagnóstico de COVID persistente. Ante esto, el único tratamiento que tenemos es tratar de evitar pasar un COVID grave, donde es más frecuente el COVID persistente, y la única manera de tratar de evitar pasar un COVID grave es vacunándose. Ante esto, el único tratamiento que tenemos es tratar de evitar pasar un COVID-19.